Lección 112. Para los repasos de por la mañana y por la noche. Lección 93. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios porque formo parte de Él. Lección 94. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y yo, y soy uno con Él, tal como Él es uno conmigo. A la hora en punto, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Esta lección, este repaso de estas lecciones, es tan súper liberadora pues. Nos hace ir al recordatorio de esa verdad que mora en ti, mora en mí, mora en todo. Somos hechos a semejanza de nuestro Padre, de ese ser que es inmutable. Somos creados, como dice aquí, por el inmutable. En un recordatorio de soy tal como Dios creó en la lección 94 y en la lección 110 también nos dice que somos tal como Dios nos creó. Somos perfectos, somos invulnerables, somos inmutables, somos impecables en el ser. En la humanidad pues tenemos esas imperfecciones desde ese sistema de creencia limitado del cual vivimos, del cual creemos. Elijamos a través de ese libre medrío, elijamos a cada segundo, a cada minuto y a cada hora, la verdad. La manifestación de lo que realmente somos, estos dones, estos regalos que el Padre nos ha dado, que es la luz, la dicha y la paz. Que moran en ti, moran en mí y moran en todo. Entonces démosle la bienvenida a esa murada que compartimos con Dios. Somos la luz del mundo y al serlo y al perdonarnos y al perdonar a nuestros hermanos, pues estaremos experimentando la dicha y la paz. Y extendiendo esa luz que somos, extendiendo ese amor que somos. Deseo para ustedes que realicen una maravillosa lección. Saludos.